Buenas noches. Bueno, Julio, mucha gente habla, sí, toda la gente habla, oicota por la reelección, te dicen por todos lados, me preguntan como si yo... Y el presidente por un lado dice que no, pero todos sus laderos, muchos de sus laderos dicen que van a buscar la reelección, hay iniciativas concretas, hay gente que va a presentar en la Cámara de Diputados la enmienda de la Constitución. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que hay una intención clara en el tema de la reelección. Yo creo que si el presidente está diciendo mucho que no va a haber reelección, es porque evidentemente tiene esas ganas. Sabe nomás que en este momento mediáticamente no es conveniente porque hace mucho tiempo él viene diciendo que él no quiere la reelección. Inclusive hay que recordar en el proceso electoral mismo, él planteaba que él venía a ser electo con esta Constitución y que no había que modificar la Constitución para una sola persona. Y entonces, pero conociéndole y mirando su accionar y sus contradicciones, evidentemente que lo único que le queda es el tema de la reelección. Para mí, personalmente, yo estoy a favor de la reelección. Pero ¿qué modelo? El modelo chileno o uruguayo. Vos sabés perfectamente, Germán, que la democracia más consolidada de Latinoamérica es la chilena y es la uruguaya y ellos plantean la reelección alternada. Y definitivamente la reelección no se puede tratar por el tema de la enmienda y hay que remitirse a la reforma constitucional. Pero eso, Patián, ya quedó atrás, Julio. ¿Por qué? Hoy la mayoría de la gente, las voces que están en contra de la enmienda y sí de la reforma, son casi, casi, se pueden contar con los dedos de una mano o de dos eventualmente. La gente hoy ya asume que la enmienda es la vía y lo que yo te pregunto es, el presidente Carte está bien así, va a volver a ganar. ¿Qué perspectiva tiene electoralmente? No, ese es otro capítulo. Para mí no tiene nada que ver que él pueda volver a ganar o no con el tema de la reelección. Yo discrepo un poco contigo. Acá no hay consenso de que la reelección se puede hacer por vía, o la modificación constitucional no se puede hacer por vía de la enmienda. Acá hay un grupo grande de parlamentarios, inclusive yo tengo conocimiento de que toda la bancada del PLRA, por ejemplo, donde hay juristas importantes, ya sentaron una posición de que la enmienda no es el mecanismo. Y hay otros juristas que dicen, acá lo que pasa es que hubo dictamen de tres constitucionalistas que lo han planteado, que podía ser el caso de Mendonca, Campo Cervera y Chaceplate, pero hay una gran corriente opinión de que la enmienda no es el mecanismo y que no sería del todo constitucional. De que ahí yo tengo mis dudas de que Cártez pueda volver a ganar una elección. Hay que discutir en su momento. ¿Tiene que ser electo el presidente Cártez, Artenio? Evidentemente que tiene que haber reelección, como ciudadano, porque verdaderamente en todos los países del mundo, todos los países democráticos, hay reelección. Bueno, nosotros no somos una isla. Y si hay algunos senadores que se oponen, en el caso del senador Julio Velázquez, además no se ve ahí la campaña de dejar la polvo, veamos campaña de Uruguay, de cuando guapibéila y zapatuchas de los lados y camisas blancas. Entonces, hay el asentimiento de la gente. La gente de Endi, todo el mundo habla de esto. ¡Joder! ¡Potan la gente hoy en la reelección! ¡Tos guapibéila Cártez! ¡Ah! ¡Tos guapibéila Horacio! ¡Tos guapibéila Lugo! ¡Tos guapibéila Nica! ¡No! Unías está ahí vos, todos competígicos ahí. La gente empieza ahí. Pero si yo soy senador y me abroquelo ahí, y no me interesa lo que dice el pueblo o la gente, cuando dice la Constitución Nacional que la soberanía reside en el pueblo, entonces va a cobrar e irle y sueldo porque no representa al pueblo. Y en donde el pueblo va a ir ahí. Entonces la enmienda, en este caso, es fundamental. Oí Marango. Y se nota que hay un interés de grupo o interés personal de algunos parlamentarios. No sé si el senador hoy en día es seguidor de Siremasi o de Sindulfo Blanco o si es seguidor de, no sé, de quién, de Fernando Lugo. Y me cuesta mucho a mí, soy convencional colorado de la ciudad de Piriehuy, que un senador de la nación, electo por el Partido Colorado, que tenga que estar jugándose hoy en día por ministro de la Corte Suprema. Ya sabemos que ya han pasado demasiado hechos de corrupción en la Corte. Hay que reformar la justicia porque temboriajú, guasujo, guantecojú a la cárcel, blamanguyú, guasujú, umituxá, mifilizó, la unía, cazón, guay, quebe, cajón, veja, oye, ya, vea, pa, vea, porque los ministros ejercen eso. Pero, volviendo al tema, y bueno, Horacio Cártel no ganamos a Deyma. Ya, es el ganador de tiempo, hoy, no hay gente de Deyma. ¿Vos crees que va a volver a Deyma? Horacio Cártel, con momento, o hay justos en la Puebla en Boreajú, la campesina vamos a jugarse con base, San Pedro Concepción, Canindelluz, Oparupiega. Te pongo un ejemplo, 200 pozos totalmente terminados que están haciendo el gobierno nacional, el 90%, después en Nasa y la gobernación. ¿Podemos pedirle a todos uno para nuestra escuelita? Y ese es, en la escuelita, por ejemplo, que no está en Yaguarón. Y esas son las contradicciones. El intendente, que es del Partido Liberal, tenía que ir a esa escuela y también el director tenía que también hacer, digamos, un pedido. Jala no he cumplido, o sea, amigo, Jais Andrés de Yafolío. Pero volviendo al tema, Daiko Aysenba es va senador y por algo que me he explicado. Es bueno que explique el senador Velázquez. Del 2010 entraba a las 6 de la mañana en la casa de Horacio Cartes y salía a la 1, a la 2 de la mañana, por supuesto, trabajando todos. Pero, pero es otra cosa. Ya a mí me ha ido a la diombe. Espérate, y anécdota. Se sentaba el presidente, de ese tiempo, candidato Horacio Cartes, hay que ir a asiento. Y había dos figuras que se peleaban ahí, en el buen sentido de la palabra, por sentarse. Y como era un poco más rápido, JJ Vázquez, se sentaba en ese asiento. Julio Velázquez propuso un dobuyo guapú y pepe paume. Y si se levantaba un rato J, Julio ya no se desprendía. Era como un sindulfo blanco y bajaba y eso se atornillaba ahí. Entonces, ¿por qué ahora? De tanta crítica que raya realmente. Ocurre que el presidente, su política de transparencia, le molesta a mucha gente. Antes de con ir a Malestines. Antes de con irse a mí, o de nombramiento a Manzalva. Y yo te pongo, el senador Trato Apu, hay eso, con Gómez Blancheri y compañía en la discameral. Más de mil nombramientos hizo en un año. Ay, quea. Para sus operadores políticos. Opea, ve, coga, no hay que ir a la elección. Y gusto que la pueblo, plata de joeré, da, ve, una de carguranda, da, ve, pea. Y así, y eso terminó. O para las aduanas, ve, la malija. O para las puertas. O para, o para, hubi, las asuntos. Entonces, ¿cómo por sí que está más gugullu, pea? O para, pues, entonces, este, es muy claro. Yo estoy a favor de la reelección como hombre democrático. Todo, güey, las cánceres, güey, jale, y voto, que tadeas, compañero, ya respetas a tu gana. Y en nuestro caso, Horacio Carte. Hoy, cobe, cariño. Y todo, vea, dieron. Y pa. Bueno, Julio. Hay una cuestión. Hermán, déjame aclarar una cuestión. A mí me asusta cuando la gente se hace dueño de la famosa voz del pueblo. Cuando le escuchaba a Artemio defendiendo al Partido 1-6 y decir, Dino, Viedo, Ba, Emo, Pea, Moa. No, Artemio. Y vos fuiste obviedista. No, pero dentro del Partido Colorado. Y pero fuiste obviedista. Dentro del Partido Colorado. No del Partido 1-6. Seguido. Seguido. En orden general obviedista. Espera, dentro del Partido Colorado, pero no del Partido 1-6. Nunca me fui del Partido Colorado. Obviedistas, amigo. Entonces, yo lo que quiero nomás, y hablabas de que nosotros, la voz del pueblo. No, eso es ahí la voz del pueblo. Es el ya la pueblo, pero no es. Nadie tiene. Manago y la referéndum. Espera, no, yo te deje de hablar, hermano. Nadie tiene esa potestad. Así que es muy soberbia de tu parte decir, nosotros que tenemos la voz del pueblo. No, 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 no. Que te ubique en Yacineta. Tuviste la suerte de que el cárter te ubique en Yacineta. Jareñé, esponatamante. Oigo, le dije, oigo, otra salida. Porque en Daycuá, por una, la veñe, ahí lo hay de cargo. Entonces, no, espera. De Yacubo, senador, va a educar. Espera, no, 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 no. No, es cierto eso. Espera, no. Hay por algo de Yacubo, no, es cierto. Espera, nadie a terminar. No, es cierto. Nadie tiene la voz. Y con cargo o sin cargo. Espera, no, un rato. No, es con cargo de Yacubo, hermano. Deja tu confianza. Entonces, yo lo que te voy a decir. Así que, déjame, escúchame la voz del pueblo. Ya, en tu marco, en la... En una severa. Orelor, escúchame la pueblo. No, no. A ver, es que si llenas de elecciones. Nosotros creemos nomás. A ver, es que si llenas de elecciones. No, yo no les tengo miedo si dije que yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, hermano, yo sé que vos venís a un partido totalitario. Y están acostumbrados a querer violentar las cosas. Acá hay una institucionalidad que hay que respetar. Acá hay una situación, una constitución que es clara. Los paraguayos tenemos que empezar a entender que encima de los intereses particulares, encima... Dejen, tú y pico, pues, Obama tiene discursos. Yo estoy en condiciones de seguir siendo presidente de la República de los Estados Unidos. Pero ya fue reelecto. Pero yo respeto mi constitución. Pero ya fue reelecto. Y Horacio fue electo con esta constitución. Hace, hermano, abandonar a Horacio, porque hay malagradecido la dirigente. Y malagradecido que está colorado. No Horacio y Juan Juan, soy la presidenta de la República. Juan Juan, es la cargo, o Premier Ministro de la Fuente, o me voy a ver. Y prima, gente, porque es sinvergüenza. Y pues, pues, pegui. Entonces, acá lo que queremos nomás es que se respete la constitución y la institucionalidad. Y nosotros no vamos a permitir copamiento. Y yo voy a defender a la dirigencia de base de mi partido. Antes de ese neneñán, tuve y más a la colorado, jazá. Pero, amigos, la colorado, neneñe, monguetáron, añe, teté, con ángama, detén, y con así, la hora, socarte y más de bebé, hermano. Jazpea, oye, es chata. No es, no es, no es, no es, no es nomás por la reelección o la... O Jorge, iba a ser relator deportivo. No, no, reelección. Entonces, yo estoy de acuerdo con la reelección, dije. Pero no por la vía de la enmienda, por la vía de la reforma. Y nosotros creemos que el Paraguay, el Paraguay, más que nunca, necesita respetar la institucionalidad. En el Paraguay, uno de sus grandes déficits, Germán, y vos sabes perfectamente, es la frágil institucionalidad que existe en la República. Bueno, senador, antes de que vaya al corte, partido totalitario, entramos en las elecciones. De acuerdo con la mentalidad nazi. De acuerdo, sé, Julio es sé. El demócrata, el pueblo, el dios, a pesar de un cepillazo de ayer. Entonces, cuando transaba con... Cuando él transaba con Fernando Lugo... ¿Está Diego ahí? ¿Está Diego? Bueno, a ver las redes sociales, Diego. Sí, señor, ya estamos en las redes sociales. En Facebook dejamos esta pregunta. ¿Internas al Rojo Vivo? ¿Reelección o nuevas caras? Nos acompañan a la noche los invitados que están a tu lado y llevan la respuesta. Por ejemplo, Edgar Virgilio Aguilera. Los políticos solo le importan su familia y su bienestar. Nunca se preocupan del pueblo que les puso ahí. Dice Jessica Torres. Por ese convencional es la chupabola de Horacio. Esos tres que pasaron para el poder son los únicos capaces de gobernar. ¿Acaso? Mauricio Díaz. A favor de ellos nada. Estiran el carro con cambiar la Constitución Nacional. En vez de cambiar que hay un diputado, un senador por departamento. Ya es suficiente. Francisco Arias. Yo soy del interior y te puedo decir con propiedad que con Horacio Carta estamos mal, pero mal ese señor seguro es un acomodado. Qué pena. Y así otros que han opinado en la cuenta de Germán Martínez de Corta. Perfecto, Diego. Entonces la gente puede escribirnos en mi perfil de Facebook, Germán Martínez de Corta. Pausa y volvemos.